¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Chikruz Acabo de terminar mi entrenamiento el día de hoy Hoy por fin pude correr 10 kilómetros Después de Varios meses de De no poder superar la La línea mental y física de 5 kilómetros Hoy me levanté con muchas ganas De ver si podía correr 10 kilómetros Los corrí, los corrí en una hora Con 3 minutos Me siento súper bien Súper bien, súper bien Y ya estamos en la camioneta de recuperación Para ya hacer estiramientos Llegar a la casa Bañarme Y lo más importante del día Convivir con mi familia Ahorita seguimos platicando amigos ¿Qué onda amigos? Ya voy de regreso De la camioneta de recuperación Si me sentí con las piernas Pesadas Ya después del kilómetro 6 Ya sentí esa pesadez En mis piernas Un poquito de dolorcito En la rodilla En mi rodilla derecha Que es la que está saliendo la lesión En el kilómetro 8 Pero después se tranquilizó Uso la técnica de run walk run De Jeff Galloway Me aventé mis primeros 5 kilómetros corriendo Y 500 metros Me los aventé caminando Y los últimos 4.5 kilómetros Me los aventé corriendo Y me siento contento Porque después de esa paradita De 500 metros No me paré para nada Estuve trabajando con mi Pepe Grillo Diabólico Que me decía Ya párate Te va a doler Te vas a lesionar más Pero físicamente me sentía bien Ya estoy recuperando la condición física Eso es lo que más preocupado me tenía Que ya la había perdido mi condición física Y me bofeía bien rápido Me paraba No porque me dolía la rodilla Sino porque ya no aguantaba Este del aire Pero ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Y ustedes ¿Cómo están yendo amigos? Y también hoy aprovecho amigos Para mandar un gran saludo A todos mis amigos Runners Que hoy corren El Maratón Powerade En Monterrey Ánimo guerreros A devorar esos kilómetros Recuerden que solamente van a ir a Recoger esa medalla Que ya la trabajaron La trabajaron en todos sus entrenamientos También próximamente voy a subir Dos nuevos videos En los cuales hablo A favor de los cortes de línea En los maratones Y también hablo sobre Esas carreras costosas Voy a dar mi opinión Sobre esos dos temas Son temas polémicos Pero que quiero dar mi punto de vista Podrás estar a favor mío O podrás estar en contra mío Yo respeto si estás en contra mío Ojalá que tú me respetes Por estar en contra de tu punto de vista Por ejemplo Ya te adelanto algo Estoy a favor de los cortes Y también Si una carrera Cobran Pues muy su derecho Porque el deporte Aunque nos duela Es un negocio Y si aquí lo viéramos como negocio Nuestros atletas Tuvieran mejor nivel Veamos el éxito de Estados Unidos Europa Donde tienen agentes Que promueven a los atletas Y por eso ganan mucho dinero Y por eso tienen el nivel que tienen Ya lo estaremos platicando Muy bien amigos Ya voy de regreso a la casa Hasta la próxima Y recuerden siempre estirar después de correr Tomigo Chuy Cruz Tomigo Chuy Cruz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!